El día de hoy vamos a platicar de espelología. Este deporte tiene sus orígenes como una investigación y en la actualidad es uno de los deportes extremos más valorados del mundo. La espelología deportiva es uno de los deportes más apasionantes que existen, ya que nos permite descubrir las bellezas del mundo subterráneo como estalactitas y talagmitas, banderolas, columnas y demás formaciones propias de cada tipo de cueva dependiendo del lugar donde se encuentren. El penetrar a las entrañas de la tierra, a los espacios nunca antes explorados, para así poder descifrar el código escondido de la naturaleza. Es un reto para el pensamiento en el que acompañan por igual el saber contemporáneo y los temores de nuestros ancestros que ahí vieron nacer un universo místico. La región más relevante de México en cavidades subterráneas naturales, por su composición kárstica, es sin duda la península de Yucatán. Hoy en día el auge del espelismo se encuentra resonancia en grupos de montañistas, rescatistas, alpinistas, excursionistas, turistas y scouts. Sobresalen los scouts de la región de Yucatán que desde 1944 se dedican a la exploración del subsuelo y también los scouts del norte del país, principalmente en Monterrey. También los grupos de rescate subterráneo de Cruz Roja Mexicana que destacan con su organización académica y de múltiples expediciones a las grandes cimas y sus colegas del Socorro Alpino en México con sus permanentes guardias en la región de Cacahuamilpa. En todos estos grupos, a los que hay que sumar a los estudiantes de Biología y Geología de las Universidades Nacionales, encontramos un elemento común, una juventud interesada por conocer y preservar las entrañas de su tierra.